Música Gracias por continuar esta mañana aquí en La Cosa Como Es. Muy buenos días Rosario de nuevo. Bueno, regresando entonces ahora sí ya para abordar lo que ha pasado aquí. ¿Alguna sorpresa? Digamos, de todo esto, ¿qué es lo que más le sorprende? Pues a mí no me ha sorprendido casi nada. No. No. Para serte sincera, no. Ni le ha sorprendido cómo se dio el proceso, los que resultaron favorecidos. Mira, uno podría decir que sorprende que fue una competencia muy cerrada, pero las encuestas mejores que habían hecho ya presentación, análisis de los datos antes del día de las elecciones, mostraban que iban a ser unas elecciones muy cerradas. Entonces, aunque en el momento de uno ver la entrada de datos, pues sorprendía lo cerrada que estaba, pero si uno se lleva de las encuestas más confiables, eso era de esperarse. La contienda estaba muy cerrada y así mismo resultó. El doctor Donner Fernández escribía un tuit esta madrugada a la 1.13 de la mañana, decía después de reunirme con mi equipo político, hemos decidido ejecutar mañana una serie de acciones, o sea, hoy para defender la voluntad popular que inicia con la convocatoria de los observadores internacionales y el cuerpo diplomático acreditado en el país. Ha dicho el doctor Donner Fernández que un fraude, habla de un fraude, digamos que electrónico, porque habla de la base fundamental del proceso de conteo, bueno, tomando en cuenta lo que ha sido la cultura de este país y viendo lo que incluso ocurría, ¿cómo lo ve usted de que tenga posibilidades de ganar una causa de esa naturaleza? Lo que pasa con Donner Fernández, con esa acusación, es que él tiene que acusar al supuesto causante de ese supuesto fraude, porque la Junta Central Electoral por su cuenta no va a ser un fraude, si es que hubo un fraude, o sea, lo va a hacer a nombre de alguien, de alguna fuerza política. Entonces, si Leónel Fernández plantea eso y acusa a la Junta Central Electoral de ese fraude electrónico, él tiene que decir quién es la fuerza política que está detrás de eso, y la fuerza política que está detrás de eso, en ese caso, sería su partido, sería un segmento de su partido. Entonces, yo creo que ahí se necesita responsabilidad, porque la Junta no estaba impuesto electivo, o sea, los miembros de la Junta no estaban para ser senadores, ni diputados, ni presidentes, ni candidatos de nada. Entonces, la Junta por su cuenta no va a ser un fraude electoral. Entonces, si él acusa a la Junta Central Electoral, él tiene que dar el paso político que tiene que dar de decir y de señalar quiénes son los que están detrás de ese supuesto fraude que le indica. O sea, quedarse en acusar a la Junta no es suficiente. No es suficiente. O sea, si él tiene bases para decir eso, entonces él tiene que decir quién hizo eso. A menos que él esté haciendo una acusación porque ingenuamente, ingenuamente ocurrió un fraude. Es decir, nadie sabía, fue por un error tecnológico, nadie es culpable, en ese caso, pues tú le dices, Junta, mire, yo tengo la prueba aquí de que hay un fraude electrónico y es porque nadie se dio cuenta. Él no hizo referencia a la compra y venta de votos, que sí que estuvo y se realizó casi masivamente. Era ostensible, era visible, de una profunda corrupción. ¿Se puede hablar de democracia en un entorno donde es a los ojos de todo el mundo se compra y se vende el voto como ocurre aquí? Volviendo un poquito a la pregunta anterior y relacionándola con esta de ahora, lo que sorprende es precisamente que Leonel Fernández no identificara las acciones políticas, que es de lo que habla todo el mundo. La gente aquí no estaba hablando de algoritmo. La gente no tiene ni siquiera un concepto. No se comprende lo del algoritmo. No, la gente ni sabe eso. La gente fue confiando o no confiando en que iba a haber uso de máquinas y de que iba a haber una transmisión electrónica y la gente es la primera experiencia que tiene el electorado. Entonces, sorprende que Leonel Fernández vaya a una acusación de tipo electrónico en vez de señalar ese tipo de cosas que es de lo cual la gente habla. Y es lo que tú podrías ver, es a lo que tú le puedes tomar una foto, es a lo que tú le puedes tomar un video. Esas son las cosas que la gente entiende. Entonces, a mí realmente me sorprende la naturaleza de la acusación que se hace porque él podía perfectamente señalar ese tipo de problemas o, en todo caso, decir a nombre de quién la Junta hizo supuestamente un fraude electrónico. Pero yendo a tu pregunta. Se supone, perdón, y voy a dejar en suspenso la pregunta posterior que hice de la democracia y la calidad de la democracia con tanto mercado que da asco. Sí, a uno le da como por todos, por lo que venden, por lo que compran, que ojalá aquí eso se le ponga como se hace en México, como se hace en Colombia y preso todo el mundo. Tendríamos que encaminarnos a eso. Pero con respecto a la Junta Central Electoral, yo no había escuchado quejas anteriores del expresidente Leónel Fernández. O sea, no hay una claridad en decir esa Junta responde a Danilo Medina o a la tendencia de Danilo Medina, pero se supone que al decir esto les está de alguna manera vinculando. Es decir, la Junta Central Electoral, él no confía en él, había exigido ciertas, él había exigido ciertas cosas que de hecho hizo referencia cuando habló. Dijo, no se hizo la revisión, no se hizo el monitoreo previo que se pidió, no le complacieron en los montos que se iban a la auditoría. Pero no llegó al término de descalificar al órgano rector de las elecciones. Ahora nos está diciendo que ese órgano está totalmente parcializado. ¿Sería, se podía interpretar como eso? Yo supongo. Pero si está parcializado, le corresponde a él decir a favor de quién está parcializado, que le ponga nombre, que le ponga nombre, que diga... O sea, que es una denuncia incompleta lo que usted está diciendo. Totalmente. Es una denuncia incompleta. Entonces yo creo que nadie mejor que él para hacer la denuncia completa. O sea, si tú haces esa denuncia, tú tienes que hacer la conexión. ¿Por qué si no? Si no. Si eso ocurrió, ocurrió, no sé, por descuido, ocurrió por ignorancia, ocurrió porque una tecnología falló. O sea, algo, digamos, de lo cual nadie es responsable. Pero si tú atribuyes responsabilidad a la Junta Central Electoral de ese problema, tú tienes que decir quién es la fuerza política que está detrás de ese problema. Y eso lo tiene que hacer Leónel Fernández. ¿Qué pasa? Él es el presidente del partido. Este es un pleito entre peledeístas. Entonces, si él da el siguiente paso, él estaría incriminando a un segmento importante de su propio partido. Y ese es el problema. Entonces, por eso es que me parece que si él va a hacer esa denuncia, él tiene que hacerla completa para que realmente se vea cuál es la situación. Si no, esa es una denuncia que sirve para arengar a sus seguidores, para generar un sentimiento de que él perdió por otra causa normal en la República Dominicana, que el que pierde siempre anda buscando un culpable, se lo atribuye a alguien, no quiere asumir la responsabilidad, etc. Ahora, las encuestas buenas siempre dieron una contienda muy cerrada, muy cerrada. Le preguntaba sobre la compra y venta de votos. De hecho, hace poco, ahora comenzando el mes de septiembre se publicaba un estudio de cómo era ese comportamiento en nuestros países. República Dominicana figura como el segundo tras de México. Es uno de los pocos países donde eso se ve, se aprecia y no tiene una consecuencia penal incluso sobre la gente que lo ejecuta. Podríamos estar hablando de democracia donde estamos mirando eso frente a nuestros ojos. ¿Qué tanto peso tiene la compra y venta de votos en los resultados electorales? ¿Qué peso tienen los resultados electorales? Nadie sabe. Es imposible saberla. No lo sabe. No hay forma de saber. En cuanto a que es una pena, desde el punto de vista cívico, de los derechos, de las responsabilidades ciudadanas, que se compre y se venda un voto, eso es muy lamentable. Desde el punto de vista práctico, ¿para qué se compra y se vende un voto? Aquí se habla de compra de cédulas. ¿Pero para qué tú compras una cédula? ¿Cuál es el objetivo? Tú le compras una cédula a alguien, a un muchacho en un barrio. Tú vas, tú trabajas para la campaña de alguien y tú le compras la cédula. ¿Cuál es el propósito de comprar la cédula? Si vota para el contrario, ¿para qué no vote para el contrario? Y si no vota por ti, para que lo haga por ti, una de dos. No, porque tú no puedes comprar la cédula para que voten por ti. Ah, para que no vote por el otro, claro. Tú solamente comprarías una cédula si tú sabes seguro que esa persona va a votar por el candidato opositor al que tú estás apoyando. Ejecutaron las dos cosas. Leí que en una provincia incluso tenían supervisores para ir con la gente que habían comprado a votar. Claro, el voto es secreto, pero encima la gente vende el voto y vota por quien le mandan. Entonces, si tú... El punto a que yo quiero llegar es que aquí también hay muchos mitos y se habla mucho que no contribuyen a mejorar el sistema electoral. Aquí hay que tomar actitudes responsables si queremos mejorar esta sociedad. Haciendo denuncias alegres no vamos a avanzar. Entonces, si tú compras un voto, ¿cuál es el objetivo? Si tú compras una cédula, el único posible objetivo hoy en día, no en el pasado. En el pasado era difícil, era diferente la situación. Y tal vez no hay tiempo de entrar a comparar el pasado con el presente. Hoy en día, con el padrón electoral que hay en este país, con el tipo de padrón electoral, tú no puedes coger una cédula y cambiarle la foto y hacer ese tipo de cosas. No. Entonces, tú solo comprarías una cédula. Si tú estás segura que esa persona a quien tú le vas a comprar la cédula iba a votar por el candidato opuesto al que tú quisieras que votara, ¿verdad? Ahora bien, si esa persona está dispuesta a vender su cédula, ¿es un votante confiable? No. Yo podría estar desperdiciando mi dinero, porque si esa persona está dispuesta a venderme su cédula porque yo asumo que esa persona iba a votar por el candidato contrario al que yo quería que votara, si es tan sinvergüenza de vender su cédula, ¿cómo podía yo estar segura de que esa persona iba a votar por A o por B? Yo creo que es una pérdida de dinero, honestamente, desde el punto de vista electoral. Entonces, hablamos mucho de compra de cédula, pero yo quiero insistir, porque en este país algún día hay que comenzar a hablar verdades. Si se compra la cédula, un acto lamentable, porque quien la compra y quien la vende, los dos, no están actuando cívicamente, el único objetivo que tú puedes tener al comprarla es asumir que esa persona iba a votar por el candidato contrario. Y tú se la quitaste, se la compraste para que no votara. Pero si están sinvergüenza de venderla, yo no creo que tú puedes tener mucha certeza de por quién iba a votar esa persona. Pero bueno, ese sería el único objetivo de comprar una cédula hoy en día, que votan los muertos. Ese es otro cuento de camino. Bueno, este no se denunció ahora, ¿no? Ahora no he escuchado que alguien haya dicho que votaron muertos. No, no, por suerte que ya esa ha ido muriendo, porque con el padrón que ha... Pero antes votaban los muertos. Claro, porque aquí había un padrón muy deficitario, muy malo. Hoy en día, con el padrón que hay, es sumamente difícil, porque es un padrón electrónico super verificado. Y si una persona muere, para obtener un acta de defunción, para poder enterrarlo en un cementerio, lo que fuera, tú necesitas entregar la cédula de esa persona. Entonces, ya se ha quitado el de que los muertos votan. Pero no se ha quitado totalmente, porque yo vi un poco de eso. Entonces, tenemos que ir aclarando punto por punto las cosas que la gente cree, porque si no, aquí vamos a seguir especulando sobre lo que ocurre. ¿Qué es cierto? Y eso lo hemos preguntado en encuesta. Si a usted le han ofrecido algo para que vote a favor de alguien. Y hay, en 23, 25% de los dominicanos, ha dicho que conoce a alguien o a ellos mismos, y ahí están juntas, los porcentajes. Le han ofrecido algo, pero no se especifica qué. Le han ofrecido algo a cambio de que vote a favor de un determinado candidato. Entonces, es una pregunta general que hemos hecho en encuestas de cultura política, y alrededor, cerca de un 25% dice que conoce a alguien o a sí mismo que ha estado en esa situación. Ahora, la Junta debería hacer lo que hizo una vez uno de sus secretarios, como un despojo que despojó en la Junta, pero es despojar los centros, el entorno. No puede ser que una cosa tan franca, que estén, ah, porque están fuera de los recintos, pero están ahí mismo, donde la gente, toda esa plaga. Ah, yo estoy de acuerdo. Sí, toda esa plaga. Yo estoy de acuerdo con que hay que quitar... El señor limpian, tienen guardias. Hay que limpiar los frentes de los centros electorales. Hay que quitar ese gentío, motoristas, vendederas, gente con carnet de un candidato o de un partido. No, 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 no. Eso hay que limpiarlo. O sea, la función de la policía, que en ese día se convierte en policía electoral, una de sus funciones principales debería ser no permitir que en un parámetro determinado, ponte una cuadra de un recinto electoral, haya ese tipo de grupos de personas promoviendo un nombre de un candidato o no se sabe haciendo qué tipo de transacción están haciendo. Eso sí debería establecerse. Totalmente de acuerdo estoy. La policía está a disposición de la Junta Central Electoral. La policía se convierte en una policía electoral el día de las elecciones. Y su función debería mantener limpio y claro una cuadra, por lo menos del perímetro donde hay un centro electoral. Yo tengo unas gráficas que les había prometido, aunque esto es parcial porque la estamos completando. Yo quisiera que la pusieran en pantalla. Ya que es un poco el comportamiento que se registró ayer al momento de emitir los boletines. Comienza Gonzalo Castillo arriba, luego a poco baja él y sube el doctor Leonel Fernández hasta que al final, casi al final, porque fue casi con el 90% de las mesas computadas, cuando vuelve y se produce. Entonces, esto, bueno, aquí tengo, vamos, no, esa no es, vengan conmigo porque esa es la muestra de cómo estaba en el que yo mandé por correo porque ahí se ve claro que tiene el flash. Entonces, visto eso, nos vamos a la pausa. Ah, míralo ahí, sí, o sea, ajá. Bueno, miren, así comenzaba, miren, usted está mirando ese gráfico, ese fue el comportamiento. Comienza Gonzalo Castillo arriba, luego va descendiendo, ese mismo le sube el doctor Leonel Fernández y después él vuelve a subir cuando falta el 90%, cuando ya está computado el 90%. Hay quienes en términos de proyección le han dado una lectura a eso. No sé si usted se anima a hacer algún tipo de comentario, yo sí estoy interesada en hacerlo con gente que entienda sobre ese tipo de tendencias y cómo pudo ser. Hay quienes dicen que esto es profundamente inusual, pero bueno, ¿qué le parece a usted, Rosario? Bueno, yo estaba en la transmisión, en cobertura de transmisión anoche. Sí. La vimos todo porque con ese y en esta... Cuando, como se mantuvo muy apretada, había personas en el canal, que quería hacer proyección de ganador y yo dije, no podemos hacer ninguna proyección de ganador porque el margen es muy pequeño. Porque eso que parece grande en ese gráfico, era diferencia de 1%, de 1... Lo más que llegó fue como a 1.20 algo. Bueno, yo tengo el cuadro aquí. Entonces, entonces, en ese momento yo dije lo siguiente en el aire, sería bueno ver un mapa del país para ver de dónde han fluido las mesas que ya han reportado y en qué provincias faltan muchas mesas por reportar. Parece que la Junta Central Electoral estaba viendo esa transmisión porque al poco rato después de yo decir eso, aparece el mapa en pantalla desde la Junta Central Electoral y ahí veíamos en colores diferentes las provincias que tenían más de un 90% reportada, en un color amarillo y entonces iba aumentando el color. ¿Qué resulta? Cuando yo veo el mapa en ese momento, yo dije, las provincias donde todavía faltan muchas mesas por computarse están en el sur profundo. Barahona, San Juan, Bauruco, San Cristóbal, que no es del sur profundo, pero que es una provincia grande, faltaba mucho. Entonces, yo dije, es específicamente en la región sur donde faltan muchos votos por entrar, razón por la cual no se puede declarar un ganador hasta tanto se computen todos los votos. Podemos oír mientras tanto porque a veces ocurre que se nos va la luz como ha ocurrido en este momento, no nos están viendo, pero nos escuchan en el aire. Así que sigue hablando con tranquilidad que el audio sigue escuchándose. Bien, entonces yo decía que cuando se estaba en esa situación en que la contienda iba muy cerrada, yo dije, necesito ver un mapa para ver si los votos han ido fluyendo de manera igualitaria desde todo el país o si hay provincias que están más rezagadas en términos de la cantidad de mesas que han sido reportadas y procesadas. Y resultó que en el sur, sobre todo el sur profundo, faltaban muchas mesas. Bueno, Rosario, como estoy teniendo esta interrupción así que no tengo la garantía de si estoy en el aire. Efectivamente, hagamos el cambio. Vengo de una vez. Gracias.